¡Luchelon! A dos de tres caídas sin límite de tiempo Por el bando rudo El pequeño demonio de los encordados Con ustedes ¡Dabura! Su compañero esta noche ¡Alcón Sagrado! En la esquina técnica Pequeño Marino Junior ¡Luchelon! Su compañero esta noche Ángel Guardián Como referí Mister Comenzamos nuestra primera Primera caída Y comencemos nuestra segunda lucha Nuestra primera caída de esta lucha En relevos sencillos Por una esquina Por un lado Tendremos al consagrado Ahí Dabura Por la esquina contraria Pequeño Marino Junior Y el ángel guardián Ahí vamos a ver Y ahí tenemos A Dabura Que se va a enfrentar A el ángel guardián Comenzamos la contienda Como debe de iniciar una contienda Ahí con la toma de referee Se comienza a quejar a Dabura Que lo tomaron de la máscara Se levanta El gladiador Miembro de los perros En remoniados Ya campeón En tercias De Toluca Ahí vemos el castigo Por parte del ángel guardián Y ahí Ya estuvo El El castigo Por parte Del gladiador técnico El grito de Dabura Para encender a la gente Ahí vemos de nuevo La toma de intentaban hacer ¿No? Derriba rápidamente Dabura Y se va con el castigo A las piernas El castigo por parte De ángel guardián En la patada Que fue a la A la frente Ahí también Su compañero Comienza A hacer Un poquito De burla Sobre Dabura Ahí vemos El derribo Por parte del ángel guardián Lo lleva así arriba Y ahora con ese lazo Que terminan aplicando El gladiador técnico Lo lleva Al toque de espaldas Uno es muy rápido Para terminar Con la contienda Pero ingresa También Así a la misma Velocidad Su compañero De esquina Para Terminar Rompiendo Castigo Ahí vamos a Mister Castigando Y llamándole La atención A su A su A su compañero De esquina De Dabura Ahí vemos El castigo Ahora por parte De Dabura Que se lo llevó Como si fuera Al baile Y ahora Con el castigo Los castigos Por parte De Dabura Hacia ángel guardián Castigando el cuello Y ahora Va a aplicar Este Movimiento Por parte De ángel guardián El ingreso Del halcón sagrado La molestia En contra de Mister Kong Que es fuerte Ahora vemos El castigo Por parte De Dabura Dabura Que castiga Con la rodilla También quiere ingresar Pequeño Marino Junior Pero no se lo permite Ahí Mister Kong Que lazo al cuello Por parte De Dabura Y El grito De otro Otro Que es muy Muy tímido Pero Comienza a sonar En este Recinto Ahí vemos A Dabura Llevándose Con el toque De espaldas Dos Solamente Es lo que Cuenta El Referí De esta Contienda Que es Mister Kong Es un gusto Regresar A la actividad Luchística Tenemos Sorpresas Tenemos Grandes Cosas Esta noche Esta noche Y lo que viene En próximas funciones Y en contenido Para la lucha libre Entre nosotros Será sensacional Y también Pueden seguirnos Si ustedes Gustan Del fútbol Y Ya Ahora que Comencemos Con Los Podcast Que Iniciaremos A grabar En conexión Total También Por facebook Y por Youtube Señoras y señores Porque Se viene Mementos Se viene Conocidos Desconocidos Azul Merengue Y mucho Mucho más Incluyendo La narreacción Que es La transmisión Del fútbol De la liga MX Para todos ustedes Viene la Lixco También la tendremos Ahí Y ahí vemos Frente a frente Al consagrado Pequeño Marino Junior Se van a ir A la toma De refri De esta manera Mayor peso Mayor estatura Por parte De Al consagrado Que ya Le daba vueltas A Al marino Que se levanta Que da la vuelta Y Que termina Pidiendo El apoyo Del respetable Que Hacia Otra La patada Por parte De la Vura Justamente En la espalda Y ahí Va de nuevo El castigo Por parte De El pequeño Marino Que es a la pierna Le toma la máscara El halcón Sagrado Castiga El halcón Abre el compás Y Es Ahí Una más Y hay Cuerdas De por medio No puede haber Cuenta No puede haber Algún Conteo Para Inclinar La balanza Hacia Pequeño Marino Junior El castigo Por parte Del marino Tendose Con Dabura De inicio El castigo De este Que es El halcón Sagrado Que lo llevó A las alturas Lo dejó En el derribe Y la patada La patada Al pecho Que termina Conectando De esa Manera Este Que es El halcón Sagrado Lo llevó A las alturas Lo agarra Cual si fuera Muñeco De trapo Y va a aplicar Una más Este que es El halcón No bueno Una más Como auténtico Muñeco De trapo Maltratado Este que es Al consagrado A pequeño Marino Junior La gente Trata De darle Ánimo A Marino Pero Lo está Dominando A placere Este Que es El halcón Sagrado Y Comienza También a sonar El grito De otra Otra No bueno Se levantó El pequeño Marino Y le salió Respondón Viene Con la misma Castigando Y una más Y ahí lo dejó Tendido Sobre el encordado Y se lleva El aplauso Del respetable Este Pequeño Marino Y pide Faul El halcón Sagrado Estamos viendo Una Buena contienda Y ahí viene El relevo Para Ángel Guardiano Y del otro lado Ingresa Dabura Dabura El grito De apoyo Ahí viene El de arriba Con rebota En cuerdas Por parte De Ángel Guardián De esta manera Una más Por parte De Dabura Que se lo lleva Con el enganche Que es lo que van a hacer Lo van a dejar Ahí tendido Viene Una última Y ahí quedaba En guardia El Ángel Guardián Los golpes Y la cacho De toda Al final Por parte Del Ángel Guardián Pide Un foul De nuevo Ahora es Dabura De risa Lo de Dabura Y del halcón Sagrado Que incluso Ingresa Al encordado Pidiendo que ya Les den La victoria Ingresa Pequeño Marino Que viene con la barrida El más puro estilo De Defensa Central De la liga mexicana Ahí viene De nuevo Se rebota en cuerdas Y se lo lleva Como muñeco de trapo Otra vez Hace engolotearlo En el choque Y el golpe De taco El golpe De este Que es El consagrado Y la corbata Por parte Del pequeño Marino Se lo lleva Lo tiene con este Castigo al brazo Al más puro estilo De tirador Lo va a tomar De esta manera Ángel Guardiana Dabura Lo tiene Uno Dos Tres Los ganadores Son los técnicos En esta Primera caída Ganadores Ganadores De esta Primera caída Y el bando De los técnicos Bueno pues ahí está La primera caída Es para el bando Científico Para el bando De los limpios Y pues ahí Vemos A la gente También metiéndose Con estos Con estos gladiadores Con los cuatro Veremos en qué momento Nos vamos A la segunda Caída ¡Vamos! 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 Bueno, ya veremos en qué momento inicia la segunda, segunda caída. Comenzamos la segunda, segunda caída. Y aquí vamos a la segunda caída. El grito de apoyo ahora es para Pequeno Marino Junior. Que de nuevo se va a enfrentar a él, al consagrado. Vamos a le dar un par de cachetadas. Y ahora el golpe. Al estómago por parte de Pequeno Marino. Robote en cuerda, se lo quería llevar con ese castigo. Al báscuros tiró de una lanza y ingresó. Ahí Dabura, al castigo. Puede ser la reacción para los rodos. Y lo impide de esta manera el Pequeno Marino. Primero con la patada doble hacia el al consagrado. Después con Dabura. Ahí provoca que se equivoque el bando de los rudos. Viene el rebote en cuerdas. Vamos a la tercera, que es lo que va a hacer. Se va de esta manera. Dominando. El arte aéreo también el Pequeno Marino. Pero ahora sí ya no le salió la burla por parte de Dabura. Se va a llevar el rebote en cuerdas. El ángel guardián y laza al cuello. Por parte del pequeño demonio de los encordados. Y ahí vemos al consagrado también con el castigo en la esquina. Sobre este que es. Gladiador técnico. Ángel guardián. Las patadas dobles por parte de Dabura. Dabura que hace confianza. Que pide que el halcón sagrado haga lo suyo. Le van a abrir el compás. Y hay el golpe en la frontera del foul. Que es en donde termina dando el golpe Dabura. Se ingresa al encordado. Y también el doble lazo por parte de estos gladiadores rudos. Ahí tenemos a Dabura castigando al Pequeno Marino Junior. Y ahora Dabura va a abrir el compás del marino. Y viene el halcón sagrado con la patada doble. Los castigos que están infringiendo. Estos gladiadores son bastante fuertes para mermar. Para llevarse esta segunda caída. Y el Super Crouch. Ahí el castigo. El cisne sentón. Y ya tiene que contar. 1, 2, 3. Señores y señores. Está afuera. El Pequeno Marino. Lo tiene. Y lo lleva a las alturas. El consagrado. Al Ángel Guardián. Que es lo que va a hacer. De esta manera. Con este derribe. 1, 2 y 3. Señoras y señores. Fácilmente. La segunda caída es ruda. Ganadores. De esta segunda caída. El Bando de los Rudos. ¡Vamos! Ustedes lo escuchan. El público no está del todo conforme con el resultado de la segunda caída. Ganadores. Ahí está. Ustedes lo escuchan. El grito del público. y ahora emulando a el hoy gobernador de morelos vamos a la tercera caída comenzamos la tercera tercera caída ahí está en contra de el pequeño marino júnior el abrazo por parte de ahora mister con y ahí sí hubo beso que era lo que pedía la gente que era lo que pedía el público siendo un viernes en donde ya mucha gente está comenzando sus vacaciones de verano los chiquitines que están contentos de estar aquí esta noche que se ha dado cita a la gente a ver sin nada en toluca vamos a dar ahora en contra de el pequeño marino júnior robote en cuerdas y la patada en la boca del estómago por parte de dábora viene de nuevo el castigo por parte de los rudos es dábora el que viene con el aso al cuello termina conectando y ahora bien el al consagrado de esta manera y el castigo por parte de dábora también con el ángel guardián llevando lo de costa a costa de esquina a esquina y sufriendo el castigo por parte de dábora también ahora con el codazo haciendo más fuerte el castigo el al consagrado la gente que pide otra están nerviosos los que han venido a ver a los del bando de los científicos y mister con que complementa de esta manera el castigo por el ángel guardián la patada para el pequeño marino júnior vamos a ver qué es lo que hace ahora el consagrado está viendo hacia dónde tirará el rival y ya respondió con el castigo de ábora también y siguen dominando al bando técnico estos dos rufianes vamos a ver el ángel guardián que lo llevan de esta manera está sobre el esquinero y ahora a reforzar y a repetir el castigo con este que es el pequeño marino que ya salió volando ya se fue a los aires la patada doble por parte del ángel guardián va a ir hasta la tercera cuerda este que es el pequeño marino que termina conectándose esa movida aérea dejando en malas condiciones a la hora y ahora qué es lo que va a hacer hay algo mal con el pequeño marino viene la bura y el alcón es sagrado con el castigo por parte de ángel guardián ahí está otra a continuar con el castigo este que es ángel guardián lo va a tomar con una de caballo lo tiene no se rindió castigo por parte de daura también viene de esta manera la cargada de bombero y se lo va a llevar seguramente con la zambullida ahí lo tiene daura veremos si regresa a la contienda si ya regresó se levantó bien y el golpe a la espalda por parte de este que ese pequeño marino júnior a castigar a daura va a abrirle el compás se lo va a llevar de esta manera ahí lo tiene el castigo es a las extremidades inferiores y la patada por parte del alcón sagrado que es totalmente a las nailons a las nalgas de el pequeño marino júnior y hablando de nalgas por la frase que dice en ocasiones el padrino un abrazo caluroso al padrino javier sandoval y viene el castigo por parte del ángel guardián de esta manera jalándole las barbas de chivo que se anda cargando y ahora viene de nuevo el castigo a las extremidades superiores por parte del ángel guardián y la patada que conecta el pequeño demonio el bien contra el mal un ángel contra el demonio que lo lleva a las alturas que trabajo ha hecho ahí lo tenemos con esa tabla marina crucificó uno, dos, dos solamente y la patada por parte del pequeño marino la gente reclama faul mucha gente reclama faul y dice el referee que no hubo nada rebote en cuerda se lo lleva con esta cortadora lo tomó en el aire es un corta diamantes el pequeño marino en tres segundos lo tiene y a rendir uno, dos, tres señores y señores la contienda es para el bando técnico ganadores de esta tercera caída y de la lucha el bando de los técnicos ahí lo tienen y ahí está con la mano en alto el ángel guardián y pequeño marino júnior ha terminado nuestra segunda lucha vamos con la semifinal y ahí está ya